¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a una nueva edición de Las cosas como son, este programa de radio que se emite los lunes y los jueves a las seis de la tarde y que en muchas ocasiones, como por ejemplo es la de hoy, también se emite en streaming de vídeo. Para esta jornada vamos a recibir en nuestro estudio a uno de los tres candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista en la región de Murcia. Me estoy refiriendo a Diego Conesa, al que vamos a entrevistar. Un Diego Conesa que, como precisamente muchos pueden ver, en especial los que están siguiendo esta entrevista por Facebook, ya está en el estudio. Así que los saludo de inmediato. Diego Conesa, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. Voy a hacer, tengo la costumbre de hacer un pequeño esbozo sobre la figura de nuestro entrevistado y dándonos detalles. Voy adelante con ello. Si hay alguna cosa que está mal, por favor, me rectificas. Bien, pues Diego Conesa es alcalde de Alhama, aunque nació en Fuente Álamo, allá por el mes de junio de 1973. Tiene, por lo tanto, 44 años casi recién cumplidos. Hijo de padres jubilados, tiene tres hermanas menores y, como dice en su propia página web, recuerda muy feliz su infancia. Siempre rodeado de amigos en el colegio y con más de 30 primos hermanos. Ha no ido bien. Eso sí que es una familia, desde luego, muy numerosa. Es licenciado en Derecho, estudios que fue ampliando a posteriori con los títulos oficiales de gestor administrativo, administrador de fincas, máster en abogacía y otros cursos superiores de gestión empresarial. Se confiesa amante de la política desde pequeño y es afiliado a las juventudes socialistas desde 1996 y en el 2007 se afilió al Partido Socialista Obrero Español en su pueblo, en su pueblo de adopción, que es Alhama y de donde es alcalde. Yo que he buceado un poquito en su página web, les digo que si quieren ampliar más detalles pueden encontrar cosas realmente curiosas que han formado parte de la vida de nuestro invitado. Entran en su web, insisto, y lo pueden ver. Señor Conesa, le digo lo mismo que le comentaba a uno de sus rivales, a Francisco Lucas, la semana pasada, que estuvo precisamente sentado también en esa misma silla, en este estudio. ¿Andaba usted tan tranquilo, o no, no lo sé, en su pueblo, en Alhama de alcalde, y dijo, allá que voy? Cuénteme usted por qué. Bueno, es cierto. Si a mí hace seis meses me plantean o me comentan que hoy iba a estar aquí, y sobre todo el domingo iba a ser uno de los tres compañeros a los que los mil militantes de este partido tienen como opción para dirigir el PSRM-PSOE, pues a lo mejor me hubiera dado la risa incluso, ¿no? Han sido muchas las circunstancias que han concurrido de entonces a esa hora, la posición clara y nítida que he tenido en todo el proceso federal que hemos tenido, en el que al final salió elegido de nuevo el secretario general Pedro Sánchez. Y, bueno, sobre todo las miradas de decenas de militantes que en un momento determinado, una vez que terminó ese proceso federal a mitad de junio, pues me plantearon, me invitaron, me miraban y me decían si iba a coger y darle el paso. Lo fui pensando y, bueno, pues lo pensé, la verdad, poco, y quizá no en profundidad, porque aquí estamos ahora mismo. Igual es que si se lo piensa mucho no lo hace. No, yo creo que lo bonito de esta cuestión es que es una cosa que no he estado buscando toda la vida y sobre todo que no me va la vida en ello, ¿no? Que lo estoy haciendo y afrontando con total libertad, con la libertad de que eso, que no me juego la vida en esto, que lo peor políticamente que me puede pasar en este proceso es que no ganara y que siguiera trabajando durante dos años en Alhama, en la alcaldía, trabajando y llevando adelante todos los proyectos que hemos arrancado junto con mi equipo y que diera paso a mi equipo y que dentro de dos años siguiera mi puesto de trabajo. Es decir, con esa libertad, con esa tranquilidad con la que me presento para generar las bases del cambio del partido que son necesarias, sobre todo porque es y debe ser un instrumento útil para el cambio en la región. Ha dejado, Diego, con esa ya caer el eslogan de su campaña, que es las bases del cambio. Ahora hablamos de ello. Me estoy acordando de nuevo de Lucas, claro, es que lo tuve enfrente hace una semana y es normal, ¿no? Y además ayer vi el debate, ahora hablaremos también del debate. Y le preguntaba a propósito de no solo de qué le motivó a presentarse, sino de quién le apoyaba, quién le ayudaba, quién le daba cobertura, quién en definitiva le había animado a estar, ¿no? Aludí en aquel momento a un socialista conocido, que es Ramón Ortiz. Y a usted, en este caso, voy a aludir por otro socialista conocido. Hablo de Enrique Amat. ¿Tiene usted el apoyo de Enrique Amat dentro de su candidatura? Pues no lo sé lo que va a hacer. Desde luego, dentro de mi equipo de trabajo, mi equipo de confianza, Enrique Amat no está, lo saludé cuando estuve en el encuentro con la militancia en CEGIM, como cualquier otro compañero, con mucha experiencia y más, pero que no ha participado en ningún momento. Fue lo mismo que me preguntó a mí, me contestó el compañero Lucas, cuando yo le hice la misma pregunta. Y efectivamente me afirmó que Ramón Ortiz es una pieza muy importante en la toma de decisión que tuvo Lucas a la hora de presentarse allá por el mes de agosto. ¿No es el caso entonces de Diego con esa? El principal impulso ha sido el de la militancia y fue a esa propia militancia, al grupo de plataformas de apoyo que había en ese momento después del proceso federal, cuando tomé la decisión y a quien se lo avancé en un principio. Luego se han ido adhiriendo muchísimas personas, compañeros, con mucha experiencia. Y es cierto, y eso sí es cierto de decirlo, que hay una persona y una agrupación, aparte de la de Alhama, que es la de Calasparra, y su secretaria general y alcalde, Pepe Vélez, que es una persona que me está ayudando mucho y apoyando mucho en este proceso, porque nos conocimos de forma importante en el proceso de Pedro Sánchez. Vimos cómo trabajamos, nos compenetramos, nos vimos como personas honestas los dos y con ganas de cambiar las cosas, ganas de cambiar las cosas a nivel federal en el partido y ganas de cambiar las cosas también en el partido a nivel regional. A Pepe Vélez, que efectivamente se le relaciona dentro de la campaña que hizo Pedro Sánchez, fue uno de los valedores en la región del actual líder socialista, del actual secretario general, seguramente el más importante, y además al que también me apetece entrevistar un día, porque no lo conozco personalmente, pero sí que he podido ver algunas cosas que me hablan de un auténtico personaje dentro de la política, algunas realmente positivas, otras no tanto. Ha protagonizado cosas en el ayuntamiento que yo he cuestionado aquí duramente y que, si vuelvo a repetir, lo haré sin ningún pudor, porque me parece que quizás estén fuera de lugar. Pero bueno, el comentario venía a propósito de eso. ¿En cualquier caso eso ayuda a pensar, hablando de apoyos, que Pedro Sánchez le da el apoyo a Diego Conesa para estas primarias? Bueno, Pedro Sánchez es nuestro secretario general, el de todos los socialistas, lo hayan apoyado o no lo hayan apoyado, pero bueno, cada compañero hemos estado en una posición clara y nítida en el proceso federal. Yo me mantuve, no he tenido ningún cambio ni he hecho ningún bandazo en todo este tiempo y ahí estoy, no tengo tampoco que demostrar ni desmentir ni rectificar absolutamente nada. Sigo el mismo camino y sigo el mismo paso que tenía y había hecho anteriormente. ¿Hasta qué punto puede ser importante o no el apoyo de los pesos pesados en una campaña como esta? Pues no lo sé. Yo creo que los compañeros que tienen muchísima experiencia valoran o visualizan qué es lo que necesita el PSOE con la propia experiencia que tienen y quizás valoren en estos casos la coherencia, el grado de lealtad, el ir más o menos ligero de equipaje, el no llevar mochilas o sí llevarlas cargadas a cuestas y la capacidad también de haber ganado elecciones en un momento determinado porque es importante ganar elecciones porque si no se ganan elecciones no se pueden transformar la sociedad a base de las políticas que cada uno defiende. Pedro Sánchez estaba recordando que si no tengo yo malentendido es buen amigo suyo. Bueno, es una persona que conozco y es una persona que está haciendo un trabajo serio y riguroso, por ejemplo ahora con el tema de Cataluña, me cuesta que está en ello, ayer me lo comentaba ayer noche también el compañero Don Elorza y bueno, hace su trabajo. Estuvo en Molina, ¿no? Anoche. Sí, sí, estuvo en Molina y bueno, es una persona que solamente con el acto de valentía que tuvo ha reforzado mucho el relato del Partido Socialista y de que es posible, es posible tener un partido en el que los instrumentos democráticos funcionan y al final este empoderamiento que se le ha dado a la militancia después del 39 Congreso pues ha venido para quedarse y es una parte muy importante en ese relato. Veo que al señor Conesa las mochilas no le gustan porque ha dejado una puya por el camino el que quiera que la coja o la que quiera que lo coja. Señor Conesa, las bases del cambio, ¿qué significa eso? Bueno, yo creo que cada vez me confirma más porque esta decisión o este eslogan, aunque no te puedas creer, surgió en una misma tarde cuando tomé la decisión de anunciarlo, ¿no? Y hicimos un pequeño brainstorming, pero muy pequeño, entre dos o tres compañeros y salió. Yo creo que era importante, siempre lo he planteado también en el modelo y en el proyecto para Alhama, que la sociedad murciana en su conjunto, la de Alhama también, es muy distinta a la que teníamos hace 30 o 35 años y tenemos que preparar a esa sociedad para una realidad muy distinta, una realidad sociológica muy distinta en la que hay unas diferencias muy importantes según las edades que puedan tener y también, sobre todo, según el estatus laboral que puedan tener, ¿no? Entonces, creo que… Y luego, por supuesto, la diversidad de esta región o de cualquier municipio de la región. Y creo que para eso el PSOE, el PSOE, tiene que adaptarse también a esa realidad, a una realidad muy, muy distinta y eso para, si queremos que no sea flor de un día, hay que generar unas bases sólidas, unas bases sólidas para ese cambio necesario que ahora mismo me confirman, después de 50 visitas a las 50 agrupaciones del partido a nivel regional, pues que la militancia lo que quiere es fraternidad, que la quiere unidad, pero quiere un cambio y quiere también un aire fresco que se quede con lo mejor de nuestro pasado, que es mucho, una memoria histórica de orgullo socialista, pero también que tenga una coherencia y un paso distinto sobre el que no se le puedan achacar cosas y que pueda realmente afrontar con total tranquilidad el trabajar para una apuesta, para un proyecto sólido, un proyecto sólido, que no sea demasiado líquido para ofrecer a la región de Murcia. En esa sociedad tan distinta, tan heterogénea, tan plural que tenemos, para ofrecer un relato y un proyecto que sea creíble, hay que tener una visión muy amplia y escuchar a mucha gente y recibir muchas aportaciones. Yo creo que tampoco son tiempos de grandes liderazgos ni de grandes experiencias políticas, sino sobre todo capacidad de escuchar y capacidad de aglutinar y gestionar equipos. Señor Conesa, ¿está mal el Partido Socialista en la región de Murcia? ¿Necesita unas bases de cambio potentes? Yo es lo que percibo, pero también percibo un orgullo socialista y una militancia extraordinaria en la que hay muchísimo capital humano, capital intelectual, ganas de muchas personas, de muchos compañeros y compañeras que quieren aportar y sumar. Yo creo que la clave en este proceso es recuperar la confianza y la ilusión de muchos compañeros en el partido, recuperar la confianza y la ilusión de muchos simpatizantes que fueron militantes en su momento. Y si somos capaces de hacer y buscar fórmulas de trabajo en la que disfrutemos haciendo política y que estamos pensando en el futuro, seguro que detrás de esos militantes y de su ilusión y confianza, detrás de esos simpatizantes de su ilusión y confianza, vendrán muchos hijos y muchos nietos que vienen y están detrás de esos militantes y simpatizantes que tenemos hoy en día. Señor Cones, ayer y después de muchos, de bastantes titubeos, de bastantes dudas, se pudo celebrar finalmente el debate entre usted y los otros dos candidatos, la señora María González y Francisco Lucas. Dígame qué le pareció y si de verdad considera que salió algún ganador de ustedes tres del debate. Le voy a pedir, por favor, que no me diga que gano el Partido Socialista. Esa respuesta se la quito de base. Y dígame también qué razones han llevado al Partido Socialista, que esta es una cosa que ya a mí me pica mucho la curiosidad, a que se celebrara el debate fuera de los medios de comunicación, fuera de un medio de comunicación que se hizo en Princesa, si no tengo mal entendido. ¿No creen ustedes, en el Partido Socialista, que mucha gente, no solo socialista, sino de cualquier otra ideología, ha podido pensar que hacer eso quizá no sea el mejor ejemplo de transparencia? Lo digo porque ustedes se lo guisaron y se lo comieron todo. Y lo digo con todo el respeto, conste. Se pusieron de acuerdo en los temas. Eligieron incluso al periodista que lo moderó. En definitiva, yo de verdad, en serio, se lo pregunto. No sé si piensa usted que habría sido mejor ponerse en manos de un medio de comunicación independiente y que de esa forma el debate hubiera tenido quizá más pronunciamiento. Lo podemos decir como más chicha, más pronunciamiento. Me alegra que usted lo reconozca así. Sí puede ser, ¿no? ¿Y por qué no decirlo? Quizá yo creo que también más audiencia. Dígame, cuénteme un poco en general cómo lo vio todo. Pues es posible. Yo lo concebí como un encuentro más con la militancia, con aquella que no ha podido mejor resistir a algunos de los encuentros. Piensa que en mi caso, por ejemplo, como te indicaba, han sido 50 las visitas a las diversas agrupaciones. Estamos en un proceso interno en el que los verdaderos protagonistas son los militantes y creo que el contacto directo es el mejor, el mejor contacto que puede haber en cada uno de esos encuentros. Por eso planteaba en su momento que el mejor momento para celebrar ese debate sería, al final, para todos aquellos compañeros que no hubieran podido llegar. Está establecido en los estatutos del partido que se celebren estos debates abiertos en los procesos a la presidencia del Gobierno o a las alcaldías, en los procesos institucionales, no orgánicos. Pues la verdad es que quizás yo el único compromiso o planteamiento que hice de un inicio es que se hiciera al final de la campaña. Al final de la campaña fue el planteamiento. No quería usted batalla antes, entendía que no era lo más elegante. El único requisito, una vez que hemos escuchado a los verdaderos protagonistas, que son los militantes, pues hacemos una exposición de los hechos. El sitio daba igual y quizás se ponga tenido un coste para el partido que podríamos haberlo ahorrado y quizás también más difusión. ¿Ha sido un coste alto? No lo sé, pero seguro que... El que sea, ¿no? El que sea. El streaming no ha salido gratis, supongo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿el periodista tampoco habrá salido gratis? No lo sé, no lo sé. No sé exactamente esos pormenores. Sería lo normal. No sería una crítica al periodista. O sea, que a usted le hubiera gustado que hubiese habido más chicha y se hubiera hecho en otro sitio, básicamente. Respeta que se haya hecho así, pero quizás... No, no, yo creo que es un proceso también en el que nos encontramos extraños, ¿no? Es entre compañeros y, bueno, pues yo puedo entender que a nivel nacional se puede realizar porque no se puede llegar a todos los sitios, pero a nivel regional, al final de cuentas, desde Alhama o desde Murcia, donde vivimos los tres candidatos, no nos lleva más de una hora el ir al punto más lejano de la región para poder visitar a los militantes, ¿no? Creo que este proceso, que si surge cuando lleguen las primarias en 2018 de cara al 2019, pues lógicamente habrá que trabajarlo y habrá que exponerlo a través de todos los medios de comunicación. Ahí sí que no se va a librar a usted ni... No, encantado. Es que quizá a mí, ya le hablo en este caso como comunicador, ¿no? Quizá me transmitió la sensación de... Vamos a hacer... Es que parecía todo como muy feliz. Era todo... Fíjese que en un debate, yo lo que espero de un debate es que haya... Que haya, como usted ha dicho, chicha, ¿no? Que se peguen un poco en el buen sentido de la palabra. Yo creo que todo el mundo me entiende, ¿verdad? Y, sin embargo, creo recordar que ha sido el primer debate en el que yo he escuchado decir cosas como estoy muy de acuerdo, compañero, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, compañero. Y es más, si me lo permites, voy a sumar tus propuestas a las mías. Ya era un poco, ¿no? ¿O qué? No, hombre, yo creo que... Está bien que ustedes quieran hacer piña, ¿no? Y dar una buena imagen, pero no me termina de convencer eso. Yo creo que ha sido ese debate que a lo mejor periodísticamente no ha gustado, pero a la militancia sí le ha gustado, ¿por qué? Porque la militancia está muy cansada. ¿Estás seguro de eso? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vale. Yo creo que ha sido importante... Es que he hablado con unos cuantos militantes de anoche aquí y hay un rebote importante, ¿eh? Sí, sí. De los que yo he hablado. Ah, bueno, entonces estoy yo... Seguramente no son los mismos, en cualquier caso. Estoy equivocado. No, no. Yo pienso que hemos estado muy mediatizados con lo que nos han transmitido los militantes en las agrupaciones de que están cansados, están cansados de historias. Y, sobre todo, que de cara a la sociedad todavía quizás no estemos habituados a este tipo de debates y no se puedan entender en un sentido positivo, enriquecedor. No lo sé, no lo sé. Yo creo que ha estado muy mediatizado por ese mensaje claro y nítido que nos ha trasladado la militancia en todas las agrupaciones de unidad y fraternidad, ¿no? Bueno, pues que reine la paz. Que reine la paz en tu día, en el día del debate, en este caso, ¿verdad? Muy bueno. Claro, si es que al final también entiendo que debe de ser así. Yo creo que el hecho de que alguien pueda contraponer posturas y discutir sobre ellas y tirarse durante un momento determinado los trastos a la cabeza no quita para que luego haya cierta fraternidad o compañerismo incluso y un entendimiento, ¿no? Por eso yo quizá eche de menos un poco esa cuestión, ¿no? Tal vez desde mi parte sea lo normal hacerlo, ¿no? Seis y veinticuatro minutos. Estamos con el alcalde de Alamá, que es uno de los tres candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista de la Región de Murcia en las primarias que se celebran. Este domingo, recuerden que habrá segunda vuelta, no se va a saber este domingo quién será el ganador. ¿Lo sabremos qué día, Diego? Bueno, no se sabe todavía. Hay que obtener el 50% del voto el domingo. Si algún compañero lo obtiene, pues entonces ya hemos terminado. Si no, pues ese sería el día 30, el sábado 30. Eso es, eso es, eso es. En principio, ¿usted cree que puede llegar a cerrarse la cosa este fin de semana? No lo sé. Es que es la primera vez. Es la primera vez y cada uno tenemos sensaciones. Son sensaciones distintas según las agrupaciones a las que te diriges. Pero es la verdadera magia de este proceso y creo que lo que hace un cambio de no retorno en el partido en el que ya tiene que convertirse este partido en experto en ganar elecciones y no en ganar congresos. Antes de ser en los congresos era una forma distinta en la que tengo clarísimo que no habría tenido ninguna posibilidad. Si tengo alguna posibilidad es porque la militancia tiene la voz este próximo domingo 24. Voy acabando, señor Conesa, que después yo tengo tertulia y usted creo que se va al Moneo, ¿no? Sí, a las 8 tenemos un encuentro con la militancia de tres agrupaciones de aquí del centro de Murcia. ¿Lo ha cedido el ayuntamiento como procede? Porque es una propiedad que en este caso... Yo creo que es lo que hacemos todos, darle uso a los espacios públicos. Faltaría más, que no se diga del PP que no le dejan un edificio del ayuntamiento. No, me consta que el señor Ballesta para eso es un señor, ¿no? Como le digo, voy terminando. ¿Usted se presenta convencido de la victoria? Eso es evidente porque si no, desde luego, supongo, ya lo ha dicho, se quedaría en su casa. Entiendo que los otros dos candidatos, pues también, de María González Veracruz no lo sé y de Lucas Ayala sí, porque lo dijo, ¿no? Digo que María González no lo sé y aprovecho simplemente, si me lo permite, para hacer un inciso. La semana pasada, cuando estuvo aquí el otro candidato, yo dije que estaríamos encantados de recibir aquí a la señora González Veracruz y de hecho se tuiteó incluso también, ¿no? Terminó la entrevista, pasamos a la tertulia que mantenemos a posteriori y que hoy también va a ser protagonista en la radio y curiosamente cuando acaba la entrevista, cuando acaba la tertulia, uno de los amigos de esta casa que viene a las tertulias, señor Coneza, fíjase qué cosa más anecdótica le voy a contar, me pregunta, oye, ¿tú conoces a tal persona? Digo, claro que la conozco. Se estaba refiriendo, y lo voy a decir, se estaba refiriendo a Emilio Ibarz. Y entonces, digo, claro que lo conozco, ¿por qué me lo preguntas? Pues es que me ha mandado un mensaje y me ha dicho que si estás interesado en entrevistar a su candidata, que lo llames. A mí me pareció kafkiano. Yo le digo al señor Ibarz, desde aquí, y a la señora González Veracruz, lo mismo, que yo no tengo que llamar a nadie, yo a usted no le he llamado, yo a Lucas Ayanas no le he llamado, ustedes vienen aquí porque saben que tienen la puerta abierta cuando deseen hacerlo. Y lo hago yo muy gustoso y, además, me siento a charlar encantado, porque creo que hay muchísima gente a la que le interesa lo que ustedes tienen que decir, pero en ese punto me parece tremendo. Y que el señor Ibarz, además, me llamara a un contertulio de esta casa y no me llamara a mí, pues la verdad que me parece, insisto, kafkiano. Las puertas siguen abiertas, lo que pasa es que va a ser más difícil, porque el domingo ya ustedes tienen juelga. Y yo el domingo voy a descansar, que lo hizo el señor para eso. Dicho esto, lo ha nombrado antes y con eso cerramos, si le parece, señor Conesa. Muy bien. Para el 2019, para el 2019 usted tiene pensado, si es secretario general de los socialistas, y no me vale otra respuesta que sea sí o no, dígame usted si va a ser el candidato del Partido Socialista al gobierno regional, a la presidencia de la comunidad. Pues según lo que decida la militancia, hay establecido estatutoriamente un proceso de primarias para la elección de candidatos a la presidencia del gobierno, y eso sería en 2018. La verdad es que está muy cercano en el tiempo un proceso y otro, y lo que visualiza la mayoría de compañeros militantes es que no existirían muchos compañeros después de este proceso, primer proceso en el que son los militantes los que votan, pero ahí está. Y yo soy muy respetuoso con los tiempos y con los procedimientos, y por eso, entre otras cosas, mi compromiso previo a decidirme, a presentarme, era de que seguiría siendo alcalde, al menos, mientras que solamente fuera secretario general. Otra cosa es para el momento en el que ya fuese candidato a la presidencia del gobierno. Pero cuando tienes un modelo de partido, es para crear un modelo de región, ¿qué región es la que quieres? Hay que pensar siempre que un partido es un instrumento al servicio de la sociedad, y hay que trabajar en el partido para que ese instrumento sea útil para esa sociedad. Entonces, vamos a estar trabajando durante este próximo año para nuestra región, para generar un proyecto en nuestra región y ayudar y complementar al trabajo que se hace desde cada uno de los municipios, especialmente desde los que gobernamos, ¿no? Y en esa línea es en la que vamos a trabajar durante este tiempo y esa ambición siempre está, evidentemente. Se lo voy a preguntar de otra manera, porque yo soy muy cabezón. ¿A usted le gustaría ser el candidato? Sí, evidentemente. ¿Sí, no? Bien, está bien. Pues, señor, con esa... Hay que hacer pedagogía, porque mucha gente visualiza, ¿no? Dígame eso. Hay que hacer pedagogía, porque es muy difícil a veces la terminología de los partidos y demás, pero son procesos que te estableces... No, 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 bien, bien, que usted lo ha explicado, porque hay que hacer pedagogía. No, no, si yo lo he entendido. Y la gente también le ha entendido. Pero estoy seguro de que muchos querían oír de su boca, decir, ¿será el candidato o no será el candidato? ¿Le gustaría serlo o no le gustaría? Pues claro que le gustaría, faltaría más. Si es que es normal, ¿no? Todo lo que no sea eso, yo creo que carece un poco de sentido. Señor, con esa, igual que le pasó a Lucas Ayala, tiene usted los segundos que desee si quiere dirigirse a la audiencia y lanzar algún mensaje, ¿no? Esto no está preparado. Yo siempre me lo guardo para el final, por si ustedes quieren. No es obligatorio, ¿eh? Bueno, pues yo creo que, aprovechando este minuto, este minuto de medio de comunicación real, pues aprovecho... Ya que no lo tuvimos ahí en el debate, pues lo tenemos ahora. Aprovecho, bueno, pues para dirigirme a todos los militantes y también simpatizantes del partido que puedan estar interesados en este proceso a que participen. De hecho, he invitado a los secretarios generales de las agrupaciones a que pongan el próximo domingo una urna para que simpatizantes puedan votar en el partido. En Alhama lo llevamos haciendo tres años y así que valoremos esa cuestión. Y destacando sobre todo que en este partido no sobra nadie, sobran ciertas formas de hacer política que nos han llevado a donde nos han llevado, a esa funcionalización de la oposición durante mucho tiempo. Hay mucho talento en la militancia y creo que una de las funciones básicas que tiene que tener el secretario general es generar los espacios para que toda esa militancia se encuentre a gusto y pueda aportar lo mejor de sí, las mejores de sus capacidades. Plantear y asumo el compromiso de trabajar siempre bajo los principios de un municipalismo muy activo y muy coordinado con el regional de sacar princesa cada una de las agrupaciones por comarcas, de recuperar la memoria histórica de nuestro partido, no la lejana, sino la de los años 70 y los años 80 y todo lo que se hizo, el orgullo socialista. Actuar y ser muy riguroso en todos los cargos en cuanto a la instrucción y a la formación política y de gestión, la rendición de cuentas, la transparencia y la igualdad de género, política de igualdad de género que son importantes. Yo me presento, creo que con la coherencia de haberme mantenido siempre en el mismo sitio, el aval de mi experiencia profesional y política, la libertad de no jugarme en mi futuro en este proceso, estando siempre al lado de la militancia y de la sociedad civil y con esos parámetros, pues pido la confianza a los militantes del partido para ser su próximo secretario general el próximo domingo. Pues ha quedado bastante claro. Fíjese que yo, ahora es cuando hemos entrado en calor, estamos a gusto, podemos seguir, si usted tiene ganas de contar cosas, seguimos. Y yo luego a la tertulia, la gente que viene a la tertulia está encantada de venir y no les importa seguro esperar un poco más para entrar. Fíjese que se me ha ocurrido otra pregunta, bueno, se me han ocurrido varias. Bueno, pues aquí estoy para responder, yo también me he calentado ahora. Está bien, ¿no? Pues mire, se la voy a hacer ayer yo cuando acabó el debate se me ocurrió casi, no lo tuiteé, pues la verdad que no recuerdo por qué. Quiero recordar que fue porque me entró una llamada y luego ya no me acordé y soy muy sincero en esto. Yo iba a tuitear enhorabuena porque ya hay un ganador casi sin acabar el debate y se llama Partido Popular. ¿Sí? Eso hubiera sido muy duro. Pues sí, nos hubiera sorprendido, ¿no? Hubiera sorprendido. Bueno, es un titular que así me ha dejado un poco de impacto. No sé si hubiera sido oportuno haberte dejado paso a formular la pregunta. Yo creo que estamos muy mediatizados por esa circunstancia del debate de que hemos tenido en las agrupaciones. Creo que esa es una cuestión que no se ve desde fuera, pero después de estar dos meses escuchando a los militantes tenemos muy interiorizado el mensaje de que es un proceso interno y que es necesario para recuperar la confianza de la sociedad civil y de los simpatizantes que en su momento fueron militantes del partido. Lo primero, tienen que visualizar que hay armonía y fraternidad. Hay un partido perfectamente engrasado entre lo regional y lo local. Aquí hay músculo, que se está moviendo y está planteando propuestas claras, nítidas, en contacto y teniendo en cuenta la sociedad civil, ¿no? Y cuando estemos en disposición de poder hacer eso, que creo que no hemos sido capaces en los últimos 20 años, ni tampoco en estos últimos, en los que posiblemente algún compañero ha tenido más capacidad de poder influir para que así hubiera sido, pues, en fin, cuando tengamos eso, creo que vamos a estar en disposición de poder ser más aguerridos en ese debate, más chicha, ofrecer más chicha en esos debates a tres. Le agradezco, señor Conesa, la concesión, me parece interesante y yo creo que es sano y saludable que haya un partido socialista fuerte, preparado, duro, serio y potente para hacerle frente, no ya al Partido Popular, sino para hacer frente a una sociedad que necesita seguro la intervención de partidos como lo ha necesitado de toda la vida, de partidos como al que usted representa y pretende representar como secretario general en la región de Murcia. Me parece que es muy necesario, es más, creo que es una sana competitividad la que puede demandar la sociedad regional al completo porque de lo contrario quizá caeríamos en unas manos peligrosas, ¿no?, que es las del relajo y a mí me parece que eso no es sano, no es conveniente. Señor Conesa, lo dicho, me agrada mucho haberlo tenido por aquí, le volveremos a ver seguro si no como secretario general, como alcalde de Alhama, tiene usted las puertas abiertas cuando guste y que tenga mucha suerte en este fin de semana si es que no necesita tampoco llegar al siguiente. Bueno, pues agradecer la aceptación de la invitación o del ofrecimiento que tuvimos para estar en Rombos Radio, agradecer el tono y haber estado tan a gusto en esta entrevista y sobre todo quedarnos con las ganas para esa segunda que evidentemente me gustaría que me la hiciera en calidad de secretario general y si además… Mire, le voy a pedir una cosa, si es usted secretario general ¿se compromete conmigo a venir aquí al primer medio en cuanto sea secretario general? Bueno, me comprometo a venir la semana que viene si salgo secretario general el próximo domingo. ¿Como primer medio al que va? El próximo jueves estoy aquí si salgo elegido secretario general. además esa es la palabra del señor Diego Conesa, lo que pasa es que entonces al jueves puede haber ido a más medios que no sea el primero. Yo también le he leído, pero se lo acepto, no le insistiré. Señor Conesa, gracias de nuevo, que tenga usted mucha suerte el fin de semana. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Nosotros lo vamos a dejar aquí pero solo momentáneamente porque ahora en aproximadamente cinco minutos vamos a continuar con nuestro devenir en la radio y el devenir no es otro que el de la tertulia. Yo al señor Conesa le invito no a que se quede porque sé que se tiene que marchar corriendo al moneo, tiene un acto allí, pero sí que le puedo decir que sería bueno que le escuchara la tertulia porque además aquí la gente que interviene pues es de nivel, no puede ser de otra manera, por eso ha venido él y por eso vino también el otro candidato. Ahí lo dejo, en cinco minutos volvemos aquí en directo por la radio y también en el streaming de vídeo que Facebook nos permite hacer en nuestra casa. Hasta ahora. Tiempo. El tiempo es algo más que el clima, más que una unidad de medida. Es subjetivo y pasa mientras hablamos de él. Es irrecuperable. Es...